Yo, 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 lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y asociar, problemas que asociar, escoria, pongo huellas pa' hacer historia Eh, eh, falles, aquí hay calle y detalles, y una persona pa' joder trayectoria Tú jodes trayectoria, más jodía está la tuya, pregúntale ya tú es novia Tú dejas huellas en camino, yo voy solo en mi camino, porque estoy haciendo historia Eh, la trayectoria no se trata de la novia, se trata de ver personas para crear la mía propia Y por eso no es gravitatoria, hago lo mío porque lo mío es la gloria Sí, he feito estos pesados con hacer historia, hacer la historia de los orcos de moria Yo arriba y abajo como una noria, soy el titán fundador que os borra la memoria Eh, nos borra la memoria, dice que baja y sube, yo voy a subir solamente el volumen, no resumes Eh, está parte del infierno, yo salí ahí de porque al gobierno me opuse El gobierno me opuse y esto es el parque, si esto es el infierno, ¿dónde está el pelopolla de Dante? No tengo que encontrarte, para hacer una trayectoria primero hay que buscarte En el infierno el Cerbero es una puta mierda, porque te muestran dobles caras para mostrar cabezas Y por eso ves que da la pereza, una cosa es ser el noble y el que va con la realeza A mí también me gusta eso del infierno, porque me suelo mover en movidas horrorosas Y hago wing up de un leviosa, criticas al gobierno, gobiérnate pa' cambiar las cosas Eh, pero si el gobierno es interesante, porque me ha contactado a mí y ha habido cuatro turnos antes Eh, estás delante, entrante, cuando entra el niño chulo nadie se cree un gángster Nadie se cree un gángster, hablando del gobierno déjame ir a ver a la parienta, Pedro Sánchez Si es tan malo que tú vienes de Móstoles es mejor que tú Sánchez Eh, es mejor que tú Sánchez para nada Una rima celebrada, no Móstoles, pues labrada Eso va así, para una carrera labrada Se lo sabe la Granada, Granada para la grada A esto se tiran estos chicos Entonces cómo le contesto, no me lo explico Os contesto a todos porque me anticipo Como con las niñas, el DM calentito ¡Aplausos!